Hola, ¿qué tal mis queridos profesores? Les saluda mi Sarita de videos educativos enfocados en educación media superior. Sin embargo, si no eres un profesor de educación media superior y estás aquí, es porque seguramente este video tutorial que presentaremos a continuación te será de gran aporte. Muy bien, vamos a comenzar. El día de hoy estaremos enfocados en una de las plataformas educativas más completas que podemos utilizar el día de hoy los docentes. Esta plataforma se llama Kahoot. Kahoot es una plataforma que nos ayuda a crear un tipo de juego seccionado en preguntas que los alumnos pueden contestar en tiempo real o los cuales se pueden llevar también a casita y contestarlo en determinado tiempo. Muy bien, entonces vamos a comenzar desde la parte del registro. Vamos a abrir nuestro navegador, el que tengamos predeterminado en nuestra computadora y vamos a ir a nuestro buscador de Google. En él vamos a colocar la palabra Kahoot. Ok. Ahí está. Y damos clic. Nos vamos al primer link que encontremos en la barra de resultados. Ok. En la parte superior derecha podemos encontrar un apartado, una pequeña pestaña que dice Login y vamos a dar clic en ella para poder crear una cuenta o iniciar sesión si es que ya la tuviéramos. Si ya tenemos una cuenta, simplemente tenemos que colocar nuestro correo electrónico o nuestra contraseña. Si no es así, vamos a bajar un poquito acá de este lado donde dice que si no tienes una cuenta puede registrarse y vamos a dar clic. Solamente voy a mostrar lo esencial para que ustedes puedan observar. Muy bien. Al tiempo de darle clic en registrar cuenta te aparecen estas opciones donde puedes seleccionar aquí profesional, profesor, estudiante, familia y amigos. En nuestro caso vamos a seleccionar la opción de profesor. Ok. Y también te da los criterios de escuela, educación superior, administración escolar, negocio u otro. En nuestro caso o en su caso elijan el que más se apegue a sus necesidades educativas. En mi caso pudiera ser escuela. Muy bien. Nos va a decir, nos dice que registremos el correo electrónico con el que queremos crear la cuenta y nuestra contraseña. En mi caso yo ya tengo una cuenta, entonces ya no va a ser necesario crearla. Sin embargo, aquí solamente colocan ustedes el correo electrónico, la contraseña y después dan clic donde dice registrarse, clic y les va a crear automáticamente su cuenta. Muy bien. Yo me voy a regresar un poquito de este lado y como ya tengo mi cuenta simplemente voy a colocar de este lado aquí mi correo electrónico que de hecho ya lo tengo aquí. En mis favoritos con mi contraseña doy clic en iniciar sesión. Como pueden observar, esta es la pantalla principal que nos manda Kahoot. Del lado izquierdo vamos a poder encontrar una barra de herramientas que vamos a ver un poco más delante. Ahorita solamente les voy a mostrar cómo crear un Kahoot básico con 10 preguntas de cultura general. Estoy segura que este Kahoot les va a ayudar bastante cuando tengan que hacer retroalimentación sobre algún tema en específico y sé que va a ser innovador y motivante para sus alumnos. Muy bien. Vamos a la parte superior en donde está el botón de crear y voy a seleccionar la primera opción que es Kahoot. De este lado voy a comenzar con un lienzo en blanco. Vamos a comenzar totalmente de cero. Podemos encontrar algunas plantillas también que ya vienen prediseñadas y tenemos algunos generadores de preguntas. Estos son asistidos por la nueva inteligencia artificial. Sin embargo, como podemos observar, son algunas de las aplicaciones que vienen en el Kahoot Premium, ¿ok? Recuerden que el Kahoot que estamos utilizando ahorita es un Kahoot en versión gratuita y hay muchas opciones que no vamos a poder, pues, poder utilizar. Sin embargo, yo creo que las opciones, las herramientas que te da de forma gratuita son muy buenas y a las cuales les podemos ir sacando un poco de provecho, ¿ok? Entonces, nos vamos al apartado que dice lienzos en blanco, crear un Kahoot desde cero, ¿va? Esta es la parte en donde vamos a comenzar a editar. En la parte superior, aquí escribe tu pregunta, aquí vamos a colocar la pregunta, pero nos da solamente un total de 120 caracteres, ¿ok? Incluyendo los espacios. Entonces, hay que ser muy minuciosos con las preguntas que hagamos. Tienen que ser cortitas. Puede ser, tenemos diferentes tipos de pregunta. Puede ser una pregunta que pueda ser un quiz con cuatro respuestas o puede ser una que sea con un verdadero o con un falso, ¿ok? Estas que tenemos de este lado ya son un poquito también del lado del paquete premium, pero con estas dos que tenemos arriba creo que es más que suficiente. Entonces, podemos utilizar cualquiera de las dos. Esta pregunta que ya nos da por default al crear un nuevo quiz, nos está dando el de cuatro respuestas, pero igualmente pudiéramos cambiarla por que sea solamente verdadero o falso, ¿ok? Entonces, aquí las podemos ir cambiando de este lado. Las preguntas también pueden tener un límite de tiempo, 20 segundos, 30 segundos. Yo les recomiendo que sean 30 segundos porque hay ocasiones en las que las preguntas están un poquito largas y los chicos no alcanzan a comprender hasta que se la repiten, la leen una o dos veces para que puedan seleccionar la respuesta adecuada. Los puntos, les recomiendo también que sean puntos estándar para tener un mayor control, ¿ok? Del lado izquierdo podemos encontrar aquí la vista previa. Es como si fuera una plantilla de PowerPoint donde va seleccionando la pregunta y va apareciendo en el centro, aquí de este lado, de nuestro espacio o nuestra área de trabajo, ¿ok? Entonces, vamos a comenzar. Yo tengo por aquí ya un documento de Word con algunas preguntas de cultura general. Entonces, vamos a ir copiando y pegando simplemente. Vamos a comenzar aquí, por ejemplo, ¿cuál es el río más largo del mundo? Esta está buena, la voy a copiar. Yo les recomiendo también que ya tengan esas preguntas que ustedes necesitan para retroalimentar su tema. Ahí está. Para que nada más vayan copiando y pegando. Aquí la primera dice, entonces, mi respuesta va a ser, este lado van a ser más de cuatro. Para poder colocar las respuestas, debemos de hacer clic en cada uno de los espacios que tenemos en la parte inferior. Aquí voy a colocar la respuesta correcta que es río Amazonas. En el siguiente voy a colocar, cuidado con esas faltas de ortografía, el río Nilo. Del lado, el color azul, voy a colocar el río Amarillo. Y del lado verde voy a colocar el río Congo. ¿Ok? Muy bien. Muy bien. Nosotros podemos seleccionar la respuesta correcta dando clic en cada uno de los circulitos que tenemos aquí. Entonces, voy a dar clic en la respuesta correcta, va a ser el río Amazonas. Ahí está. Muy bien. Para poder agregar un elemento multimedia, ya sea una imagen o video a tu pregunta, lo único que tienes que hacer es seleccionar el icono de más. Damos clic. Puedes seleccionar entre las imágenes que te está dando aquí gratuitamente o también puedes subir alguna imagen que tengas directamente ya en tu computadora. Si ya tienes alguna imagen, puedes dar clic donde dice Cargar imagen y te va a mandar a todas las imágenes de tu PC. Aquí ya seleccionas alguna y listo. De lo contrario, si quieres alguna de estas que te está dando previamente, puedes seleccionarlas. Simplemente debes de tener cuidado de que no sean imágenes premium porque si no, no te va a dejar continuar. ¿Ok? Entonces, voy a seleccionar, por ejemplo, esta imagen y ahí quedó. Muy bien. Ok, entonces ya tenemos a nuestra primera pregunta. ¿Cuál es el río más largo del mundo? Tengo la imagen, tengo las respuestas con su respuesta correcta que es la que está precisamente con la palomita verde. El límite de tiempo para esta son 30 segundos y los puntos son estándar. Muy bien. Vamos con nuestra siguiente pregunta y vamos a añadirla de este lado. Añadir pregunta, me dice que qué tipo, que quiero la pregunta, si es de cuatro respuestas o solamente verdadero o falso. Vamos a agregar una de verdadero o falso y me voy nuevamente a mi, este, a mi Word. Vamos a agregar esta de Transilvania. Esta que está aquí, de este lado. Control-C. Muy bien. Ya copiamos la pregunta. Vamos a modificarla para que sea de verdadero o falso. Entonces, lo único que debemos de quitar sería esto. Transilvania está... Este lado. Está en... Mania. Y de este lado. Muy bien. Ya que modifiqué mi pregunta, vamos a seleccionar la respuesta correcta. En este caso, es verdadero. Dejamos la palomita verde de este lado. Y agregamos nuestra imagen. Me voy al ícono de más. Me voy a cargar imágenes. Y selecciono la imagen correcta. Y selecciono la imagen correcta. Listo. Ya tenemos la pregunta número 2. Vamos a darles también 30 segundos con puntuación estándar. Agregamos la siguiente pregunta. Vamos a dejarla como un quiz. También de 4 preguntas. Y vamos a seleccionar la segunda. Dice, ¿cuántos años duró la Primera Guerra Mundial? Muy bien. Selecciono la pregunta. Copio de este lado. Listo. Voy a emitir ese número 1 que me aparece ahí. Y la respuesta que son 4 años. Coloco la respuesta en donde yo quiera. De este lado. 4 años. Y la marco como la verdadera. Y después coloco ya las preguntas que son falsas. 3 años. Ok. 10 años. Y 7. 2 años. Vamos a colocarme aquí. Muy bien. Para agregar la imagen voy a dar clic en más. Me voy a cargar imagen. Ya tengo una imagen de este lado. Doy clic en abrir. Y listo. Y vamos a agregar una pregunta solamente más. También de verdadero o falso. Doy clic en añadir pregunta. Verdadero o falso. Listo. ¿En qué año llegó Cristóbal Colón América? La respuesta correcta. Y muy bien. Así podemos ir agregando las preguntas que sean necesarias para llegar a la comprensión del tema. Una vez que ya tenemos las preguntas completas de nuestro quiz. Podemos ingresarle un título y algunos otros aspectos de configuración. Nos vamos a la parte superior en donde dice ingresar título y damos clic. Muy bien. Podemos colocar aquí en título cultura general. En mi caso. Ok. Descripción. Las mejores preguntas. De cultura general. Podemos agregar también un pequeño video de espera. Esto es para que nuestros alumnos puedan disfrutarlo en lo que todos se llegan a conectar. Hay ocasiones en las que falla el internet, etc. Y es un poquito larga la espera. Por eso es bueno agregarles un tipo de videos de este. Ya tengo un video de aquí de YouTube. Simplemente necesitamos copiar el vínculo y pegarlo de este lado. Aquí en donde dice video de espera. Ok. El idioma es español. La visibilidad la vamos a dejar en público. Y ya que tengamos todas estas configuraciones vamos a dar clic en. Listo. Muy bien. Se está guardando. Dice que ya se guardó en tus borradores. Y del lado derecho podemos observar algunos botones donde viene la vista previa. Salir o guardar. Damos clic donde dice guardar. Y clic en el botón de listo. Y de este lado aparece ya junto con los otros kahoots que vayas creando. Una vez que terminamos de realizar nuestro kahoot podemos ir a jugar directamente o podemos asignar nuestra actividad. Son las dos opciones de juego que nos está manejando en la forma gratuita. Si yo me voy a asignar la actividad quiere decir que yo les voy a mandar el link de juego y el código para que ingresen mis alumnos. Y que lo puedan hacer directamente en sus casas en algún horario específico. La otra opción es que empecemos a jugar directamente en el aula junto con ellos. Si yo me voy a asignar voy a dar clic de este lado. Voy a seleccionar la fecha. Por ejemplo 24 de enero. Selecciono la hora. 3 pm. Y me voy a dar donde dice clic en crear. Si ustedes pueden observar el límite de jugadores es de 40. La versión gratuita no nos permite más. Si damos clic en actualizar nos va a mandar a que nos suscribamos. O sea que compremos algún paquete. Entonces lo vamos a dejar así tal cual. Entonces queda claro que en esta versión gratuita solamente hay un límite de 40 jugadores. Voy a dar clic donde dice crear. Y posteriormente me aparece el código QR que yo puedo descargar y enviar a mis alumnos. El pin de juego para cuando ellos ingresen. Y la URL en donde pueden ingresar. O cualquiera de estos yo les puedo mandar a mis alumnos para que ellos puedan ingresar en el día y horarios indicados. Muy bien. La segunda opción para jugar es iniciar directamente el juego con mis alumnos. Me voy a regresar a la parte de inicio de este lado. Me voy a donde están todos mis cajuts. Quedamos que estaban del lado derecho. Y voy a seleccionar el cajut que cree que es cultura general. Para comenzar a jugar en el aula con los alumnos es muy importante que tengamos claro que se necesita una conexión a internet y un dispositivo móvil que ellos puedan manejar. Vamos a dar clic en la parte de empezar. Ok. Y nos muestra el modo clásico en el que se juega con hasta 40 jugadores, la presentación interactiva y con la evaluación que te va a dar. Al momento de que nosotros vamos a dar clic en empezar, nos va a generar un código, el cual se lo vamos a dar a nuestros estudiantes para que ellos a través de Google puedan acceder. ¿Qué es lo que tienen que hacer los niños? Lo único que van a hacer es ingresar a su dispositivo móvil o computadora, colocar la palabra cajut en el navegador, perdón, en el buscador. Dan clic donde dice cajut solamente y van a ingresar el pin con su nombre. Posteriormente van a poder comenzar a jugar. Si yo voy a dar clic aquí en empezar, espero el código o el pin y va a comenzar también el video que pusimos en nuestro juego de espera. El link es 653, 47, 54, 47, 64, ahí está. Colocamos nombre y pueden elegir hasta un avatar, que pueden seleccionar de este lado. Si ven su nombre en pantalla es porque seguramente al docente ya le apareció en la pantalla principal. Y aquí les van a ir apareciendo los nombres de todos los alumnitos. Es importante que sepan que ellos solamente van a estar viendo lo que aparece en pantalla, su avatar. Ellos no van a poder ver preguntas ni respuestas, por eso es muy importante que podamos ir leyendo las preguntas lento, pausado, y también las respuestas para que ellos puedan elegir cuáles. ¿Por qué? Porque si nos vamos a este lado en empezar, a ellos solamente les van a aparecer los colores a seleccionar. No les van a aparecer las respuestas. Es importante que las leamos de manera clara y pausada. Si se pueden observar aquí en la pregunta, ¿cuál es el río más largo del mundo? A mí como docente sí me aparece, pero a ellos no. A ellos solamente de este lado les están apareciendo los colores que pueden elegir. Por eso es necesario que yo les lea con mucho cuidado. Rojo, río Amazonas. Amarillo, río Nilo. Azul, río Amarillo. O verde, río Congo. Ellos eligen la pregunta, la respuesta correcta que crean respecto al color, seleccionan y ahí está. ¿Ok? Entonces, esta es una manera muy sencilla, innovadora y sobre todo que nos da muchísima motivación para que nuestros alumnos estén interesados en aprender más sobre algún tema determinado. Muchísimas gracias, maestros. Esto es todo por el día de hoy. En el siguiente tutorial estaremos viendo algunas otras herramientas de esta maravillosa herramienta que es CAHUT. No se olviden de darle like al video y suscribirse. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!